Mi trabajo es mantener las calles limpias. Mi herramienta es una aspiradora que va muy bien aquí en el centro para todo lo que es este tipo de suelo. Este suelo tiene sus ranuritas, sus rayas, para todas las colillitas, las hojas, todos los papelitos, latas, todo esto se lo lleva. Y es más rápido, más cómodo y más rápido. Yo, con la aspiradora que tengo, hago el centro. Luego hay otra que está en Rocafonda, yo en el centro y la de Rocafonda, que hace la zona comercial. Yo vengo cada día, es mi zona, yo la mantengo limpia y vengo cada día y yo creo que la gente se ve. Estamos contentos tanto yo como los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!